Hola chicos y chicas, bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel, yo soy Samuel y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo una review de esta diana de Target, el engendro de Target, se llama Nexus y es una diana electrónica para jugar online. Llevo 3 años con esta diana, así que tengo una opinión bastante sólida acerca de este producto y creo muy conveniente que sepáis todas las ventajas y desventajas que os podéis encontrar al comprar una diana de este estilo, sobre todo esta. Así que como tengo muchas cosas que contar y no me quiero dejar nada en el tintero, vamos a empezar rápidamente. Quiero que te suscribas si todavía no lo has hecho y que me dejes un buen me gusta como siempre, así que vamos ya a darle caña. Pues lo primero que vamos a hablar es del precio, ¿vale? Y esta diana cuesta nada más y nada menos que 370 euros. A mí me costó 368, he llegado a ver incluso por 350 y algunos amigos me han mandado capturas de la diana a 300 euros. Que no es lo habitual, repito, ¿vale? Estamos hablando de una media entre 350 y 370 euros. Pues esta es la caja donde viene la diana bien envuelta, ¿vale? Es una caja bastante grande porque hay que guardar semejante arma toste. Y bueno, una vez que abrimos la caja nos podemos encontrar la diana perfectamente embalada en papel para proteger bien bien la diana. También nos podemos encontrar una línea de tiro que va con pegamento, que yo no la he usado todavía porque no quiero pegarla al suelo de mi habitación. También nos viene el cable con la fuente de alimentación para conectar al enchufe y cargar la diana. No usa pilas la diana, ¿vale? Va con batería, pero lleva una batería bastante mala. Ya comentaremos más adelante. También viene el juego de tornillos, de 3 tornillos con los 3 tacos para colgar la diana. Viene una plantilla para saber en qué posición hay que hacer los agujeros. Y nos viene también un nivel, ¿vale? Como este que estáis viendo. Que es un nivel simplemente que lo pegaríamos a la parte de la diana de aquí abajo y nivelaríamos la diana para colocarla bien. También nos viene un juego de dardos, dos juegos de dardos concretamente, que son unos dardos bastante pedorros que ni siquiera las he llegado a usar. Es más, la gente que se compre esta diana yo creo que ni siquiera llegará a usar estos dardos, pero bueno. Y una serie de puntas que pues yo ya las he gastado porque era el juego de dardos que usaba mi padre al principio. Y son puntas que no tienen ni siquiera la rosca 2BA. Tienen la rosca... Mira, por aquí me han salido, perdón. Tienen la rosca más gorda. Así que realmente estas puntas ni siquiera van a valer para vuestros juegos de dardos normales y corrientes porque no es rosca 2BA. Muy importante también, al comprar la diana nos viene una tarjeta de identificación. Esta tarjeta será la que meteremos el número de identificación a la aplicación de Target Nexus. Y a través de esta tarjeta con la aplicación nos podremos dar de alta y podremos registrar nuestro perfil para jugar online. Si otra persona quisiera jugar online necesitaría otra tarjeta, ¿vale? Pues no se puede comprar a día de hoy esas tarjetas. Así que lo que hay que hacer es mandar un mensaje a un administrador que por Facebook creo que lo hicimos, que se llama Target Liam Nexus. Y nos pasó los códigos por vía SMS. También nos viene un papel que dice que nos conectemos la primera vez con el Wi-Fi a la diana y que actualicemos el software nada más encender la diana. Un papel que pone en japonés que, bueno, no tengo ni idea la verdad lo que pone, pero me imagino que será la certificación de la diana que es original de TCTC. Y un manual de instrucciones que está en todos los idiomas menos en castellano. Así que si no sabéis castellano, pues no tenéis nada que hacer. A simple vista parece una diana bastante robusta, aunque la realidad es muy distinta. Este plástico que veis aquí, pues bueno, pues si le dais un dardo bastante fuerte acaba haciendo, no agujero, pero sí que acaba bollando el plástico, ¿vale? Está este sistema alámbrico que delimita los segmentos de los números. También es bastante malo, o sea, un dardo que caiga ahí fuerte, pues acaba haciendo marca. Pues vamos a empezar hablando de las prestaciones que Target nos da con esta diana. Y la primera y la más importante, a la que más bombo le dieron, a la que más importancia le dio Target, es que es la primera diana para jugar online del mercado que viene incorporada una pantalla, ¿vale? No necesitas ningún dispositivo tablet ni ningún dispositivo móvil para descargarte la aplicación. Aquí tienes en esta tablet la aplicación instalada, preinstalada, ¿vale? Y entonces cuando tú arrancas la tablet, dándole a este botoncito de aquí, la tableta lo que hace es arrancar directamente en la aplicación de la propia diana, ¿vale? La aplicación se llama Nexus. Y pues bueno, la tablet funciona con Android 5, es una tablet de marca blanca que ni siquiera la conocen ellos, yo creo, no sé ni de dónde se la han sacado. Es bastante mala la tablet, pero muy, muy mala porque va muy lenta. Entonces, el principal inconveniente, ¿vale? Aparte de que vaya lenta o no, es que si tú tienes una conexión Wi-Fi Plus, no vas a poder conectarte a esa, te vas a tener que conectar a la normal. Al igual que tiene tablet, pues la tablet lleva incorporada una cámara que es con la que nosotros veremos al rival y el rival nos verá a nosotros. Otra cosa interesante a tener en cuenta es que hay una opción de llamada, en la que si nosotros estamos jugando contra un rival, pues podemos llamarle, hacer una llamada y estaríamos hablando en tiempo real con él, ¿vale? Yo lo he usado bastantes pocas veces para contactar con algún español de aquí para pedirnos el número y entrar en los grupos de WhatsApp y muy pocas veces para hablar con gente de Inglaterra y de Estados Unidos. Lo dicho, es una opción muy interesante, pero que en la realidad es que tampoco creo que la vayáis a usar y le deis el partido suficiente. Esta diana dispone de sensor de dardos fuera, pero solo en esta zona donde van grabadas los números, ¿vale? Si tú tiras el dardo al suelo, evidentemente no te va a contar mis como las dianas electrónicas de los bares. Simplemente si nosotros clavamos el dardo en este anillo exterior donde van grabados los números, pues la diana nos contaría esos dardos fuera. También otro aspecto bastante bueno de esta diana es que no hace tanto ruido como otras dianas del mercado. Es bastante silenciosa, ¿vale? Porque entre el segmento de los números y el sensor de la diana lleva una plantilla de goma que amortigua bastante el dardo y hace que no haga tanto ruido. Pero esto a la vez tiene un inconveniente, ¿vale? Es una problemática que veremos más adelante. Otra cosa bastante interesante de esta diana es que te puedes descargar, como hemos dicho, para jugar online la aplicación de Nexus en tu móvil y puedes monitorizar la actividad. Puedes ver las partidas que has jugado al cricket, las partidas que has jugado al 501, si juegas Countdown, esas tres, y puedes filtrar por fecha, por día, por mes. Y puedes visualizar, pues si has ganado la partida, si has perdido, qué proporción has tenido, qué número de 180 has hecho, qué número de whitehorses has hecho, cuántos bulles has dado, qué premios te han dado. Sin más, o sea, es una aplicación que la verdad que no va nada mal, va bien. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que deja algo que desear porque no te sincroniza adecuadamente, haces 180 si no te los contabiliza. Pero bueno, la verdad que funciona bastante bien y hasta hace poco no estaba disponible el idioma de castellano y ahora sí que está disponible. Así que, pues bueno, no está mal, sin embargo, sí que la han dejado como bastante de lado. Ya no meten actualizaciones o meten muy pocas actualizaciones y tiene algún que otro fallo, como por ejemplo, que cada vez que salgas de la aplicación y vuelvas a ingresar a la aplicación, tienes que meter tu nombre de usuario con tu contraseña. Pues esto, si sales de la aplicación y vuelves a entrar, así una vez tras otra. Entonces, pues bueno, son ciertas cosas que a lo mejor sí que podrían llegarlas a mejorar. Vamos a hablar rápidamente del software de la Diana y lo primero que hay que destacar es que es una aplicación que viene ya preinstalada dentro de la tablet, ¿vale? Esta aplicación no se puede descargar de ninguna Play Store ni de la App Store. Así como GranBoard sí que tiene su aplicación que te la descargas y enlazas con el número de serie de la Diana, pues en este caso no. Es una aplicación que viene ya preinstalada y no se puede hacer nada, ¿vale? Por defecto, cuando arranquemos la Diana, pues lo que hemos dicho, la tablet se encenderá y arrancará directamente esa aplicación. El principal problema, pues bueno, al principio tenía un montón de fallos que, bueno, pues poco a poco han ido solucionando y han ido metiendo actualizaciones hasta que han conseguido optimizar el funcionamiento de esta aplicación. Y a raíz de ahí, pues ya han dejado de meter mano y la han dejado bastante abandonada. Por ejemplo, las animaciones siguen siendo las mismas animaciones que prácticamente al principio. No han modificado nada, ¿vale? Y ahí se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, cuando llegue la época navideña, pues metan una actualización para que las animaciones sean pues navideñas. O cuando llegue el verano, pues sean otras animaciones. O que desde la propia aplicación que tenemos en el móvil, ¿vale? De la aplicación de la Nexus, podamos gestionar nuestras animaciones o comprar en una Store ciertas animaciones para personalizarnos nosotros nuestra Diana. Pues son cosas que estarían muy guays y me imagino que las habrán pensado, pero no quieren hacerlas. Y la realidad no es que Target a lo mejor no quiera sacar estas mejoras, sino que le supondrá una inversión de tiempo y de dinero para pagar a personas y para hacer un proyecto de innovación o de reinvención en el que, pues bueno, pues a lo mejor no le están viendo futuro a este producto y no van a apostar por ella. Y bueno, esto que os voy a contar a continuación es a título personal y es solamente mi opinión acerca de esto, ¿vale? Y Target simplemente ha usado una estrategia de marketing muy buena y es que ha sacado al mercado la única Diana que viene con pantalla integrada. Y esto a mucha gente le ha hecho tirar por esta Diana, incluida a mí, ¿vale? Yo digo, joder, una pantalla integrada, qué bien. Y no está tan mal de precio, te quiero decir, 370 euros, pues otras Dianas están en 300 y pico euros, 350, 320. Y dices, joder, pues bueno, está dentro del precio del mercado y entre esta o esta, pues esta tiene la pantalla integrada, pues me tiro a comprar esta, ¿vale? El hecho de que Target haya integrado esta pantalla, ¿vale? Ha hecho encarecer su producto. Esto y otras funciones, como por ejemplo el hecho de llamar mientras estás jugando contra el rival. Esto ha hecho encarecer el producto y Target lo que ha tenido que hacer es pecar de la calidad de otros componentes para entrar en precios con otras compañías, como por ejemplo Grand Board. Si Target saca un producto de muy buenas calidades con estas prestaciones, se va a una Diana de 450, 500 euros fácil. Y esto, pues la verdad que nadie yo creo que se lo hubiera comprado. Entonces ha tenido que pecar en la calidad de muchos componentes. Y esto se ve reflejado en la experiencia usando la propia Diana, ¿vale? Tiene ciertos fallos, el sensor hay veces que no va bien. Bueno, vamos a seguir hablando más adelante, ¿vale? Porque el siguiente apartado que vamos a hablar es de los problemas que he tenido tanto yo como mis compañeros de grupo de Diana. Vale, pues vamos a empezar hablando del primero de los problemas. Y este me pasó a mí en concreto. Es poco habitual, ¿vale? Y pues al año de adquirir la Diana, la pantalla se me empezó a ver en colores como morados. Que se me iban superponiendo las imágenes una detrás de otra, ¿vale? Y entonces se iba saturando la pantalla de información y al final nos acababa viendo bien. Muy bien, pues bueno, yo al final como tenía garantía, la Diana son dos años de garantía en mi caso. Así que como me pasó el año de haberla comprado, pues pude gestionar con la tienda todo el cambio y sin problemas. No me pusieron ninguna pega, me cambiaron la Diana por otra nueva y sin problemas. Pues vamos a hablar del segundo problema que este ya es bastante más habitual, ¿vale? Prácticamente, pues fácilmente un 80% de las personas que estamos en el grupo de WhatsApp hemos experimentado este problema y es muy, muy, muy común y está relacionado con el sensor, ¿vale? En mi caso particular, mi sensor funciona bastante bien, ¿vale? Digo bastante bien porque alguna vez sí que he tenido algún problema de que el 17 no me lo contaba, ¿vale? Yo tiraba el 17 y me marcaba el 3, por ejemplo. Si le daba el triple 17 me marcaba el triple 3. Pero bueno, ha sido un caso asilado que me pasó durante un día que probablemente se me saldría el sensor y estaba descolocado, ¿vale? Bueno, posteriormente sí que desmonté la Diana y efectivamente se me había descolocado el sensor. Así que fue solamente por eso. Pero os estoy hablando de problemas en el sensor del bull. O sea, tú lanzas un dardo al bull y el primer dardo a lo mejor te lo cuenta. Pero lanzas el segundo bull y ya no detecta el sensor bien ese dardo. Entonces te lo cuenta Miss. Y el tercer dardo que lanzas al bull, imagínate que le das al bull, también te lo cuenta Miss. Entonces, este fallo ha sido muy, muy, muy común. Hay gente que, por ejemplo, cuando le da al triple 20 también, pues cuando lanzas muchos dardos a puntos muy cercanos y que están convergiendo en la misma parte del sensor, ¿vale? Pues esto da problemática y es muy probable que os cuente Miss. Entonces este es un problema que, como repito, es muy, muy, muy habitual. Y por cierto, para los que no sepáis lo que es el sensor, el sensor es como una especie de plantilla que va detrás de la Diana, ¿vale? Y cuando el dardo impacta en un segmento, la fuerza con la que impacta se transmite al sensor. Y este es el que emite la señal para saber si es el 2, el 3, el 4. Otro problema que podemos ver en estas dianas, pues bueno, ha habido gente, ¿vale? Que el propio volumen de la diana, cuando por ejemplo cambiabas de ronda, pues hacía un sonidito que decía ronda 5. Pues ese propio sonido de la diana hacía que el sensor detectara como algo y marcaba el primer dardo Miss, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto os podéis imaginar que fue un cacao porque hasta que nos dimos cuenta de que era de eso, pues imagínate. Llamamos a la tienda, vaya, que mira que el sensor, todos los dardos que, todos los primeros dardos que voy a tirar, pues me los cuenta Miss, tal. Hasta que al final, pues bueno, bajas el volumen de la diana y ya te ahorras ese problema. Pero como veis, son problemas de mierda que esto da la impresión de que ni siquiera ha sido testeada la diana antes de comercializarla. Entonces dices, joder, ha sacado a la venta un producto que ni siquiera la has testeados y funciona bien. Otro de los problemas que también ha habido gente que ha podido experimentar, no tantas como la del sensor, por ejemplo, pero sí que ha habido casos. Y es que la diana, pues bueno, cuando llega al 25% de la batería, se apaga la diana, ¿vale? No aguanta más, entonces, pues bueno, la batería es bastante caca y, pues bueno, hay gente que tiene que usar la diana siempre, siempre, siempre enchufada a la corriente eléctrica. Porque si no, no les enciende la diana, independientemente que esté bien cargada o que no... y que tenga toda la batería, ¿vale? Siempre tiene que funcionar con la diana enchufada. Entonces, esto es, pues bueno, otro punto negativo para esta diana. Otra cosa más que añadir, pues bueno, pues cuando juguemos online, hay ciertas ocasiones, ¿vale? Esto es muy poco probable, pero también a mí me ha pasado, por ejemplo, es que la cámara de repente se dé la vuelta y tú estés viendo la cabeza del rival en el suelo y los pies en el cielo, ¿vale? Es poco común, pero puede pasar. También el hecho de que al no conectarse a la Wi-Fi Plus de tu casa, ¿vale? Reciba como menos señal. Y si no tenéis la diana muy cerca del Wi-Fi, del repetidor Wi-Fi o lo que sea, de la señal de Wi-Fi, vaya, pues puedes experimentar bastantes problemas en la fluidez del juego online. Se te puede quedar pillado, el rival tarda 30 horas en que se te descongele y que te lance los dardos a la diana. Pues son cosas que, bueno, pues que podrían haber puesto una tablet algo más mejor integrada, ¿no? En la diana y que tuviera pues esa opción de conectarse a Wi-Fi Plus o directamente un cable Ethernet que te saliera para conectarla. Pues son cosas que hubieran mejorado bastante este producto. Otro problema que hemos podido experimentar y que todavía a día de hoy todavía no está solucionado del todo es el número de jugadores. Entonces yo soy consciente de que habrá mucha gente que tiene esta diana y hay mucha gente de las cuales compraron esta diana que ni siquiera la usan porque también tienen otras dianas electrónicas en sus casas. Y prefieren usar las otras antes que esta. Entonces sí que hay gente para jugar, ¿vale? Yo cuando voy a jugar online, pues al final quedo con los del grupo, ¿vale? Y suele haber gente para jugar pero no tanta como habría en otras dianas. Por ejemplo, Grand Board. Grand Board es la que más usuarios tiene, ¿vale? Y no debes de tener ningún problema cuando te conectes online para jugar. Siempre hay jugadores. En cambio en esta es más complicado. Repito, si te conectas a la mañana, pues es probable que no haya nadie. Si te conectas a la tarde, a eso de las 7, 8 de la noche, sí que habrá gente. No mucha, pero bueno. Y luego a los horarios de fines de semana, si te conectas sábado tarde y domingo tarde, sí que hay también gente. Entonces, bueno. Es un punto que no es ni positivo ni negativo. Evidentemente positivo, positivo no es. Porque que te pongas a jugar online, o sea, que te metas a jugar online a la cola y que no haya nadie para jugar, pues toca un poco las narices. Pero bueno, poco a poco y luego a raíz del COVID sí que pues mucha más gente se empezó a comprar esta diana y cada vez hay más usuarios, ¿vale? Pero sí que hubo una temporada, sobre todo antes del COVID, en la que te conectabas para jugar online y no había absolutamente nadie. Y ya para finalizar, otra problemática que han experimentado algunos jugadores, ¿vale? Estos son los más tiquismiquis. Yo tampoco es que esté ahí con el móvil ahí mirando a ver si me contabilizo o no, pero bueno. Es el caso, imaginaros, ¿vale? Yo hago un 180 y justo nada más hacer el 180 o terminar el juego voy a la app de Target Nexus del móvil y ahí miro a ver si me ha contabilizado ese 180. A ver cuántos 180 llevo en el mes, bueno, pues hay gente que no se le debe de actualizar bien esa información y no le contabiliza bien, pues el número de 180 que hace o el número de hat tricks que hace o los white horses que hace, pues eso. Ciertos premios que haga en la diana, pues no le contabiliza en la aplicación del móvil. Y para finalizar, con la última problemática, la última desventaja, que yo creo que es la más importante y la que más nos va a afectar, es que si tu diana se rompe algún componente o tienes algún problema, no vas a encontrar repuestos, no venden repuestos por separado, ¿vale? Por ejemplo en Grand Board, si así se te rompe un segmento, puedes cambiar ese segmento, puedes cambiar los segmentos enteros personalizándolos de otros colores. Si se te rompe la iluminación LED, puedes cambiar la iluminación LED. Si se te rompe el botón fit total, tienes para comprarlo. El sensor, tienes también para cambiarlo. Es decir, si se te rompe algún componente de la target, estás jodido. Si no te entra en garantía, estás jodido. Y si por algún casual es una chorrada, pero que no hay repuestos, pues tienes que comprarte o otra diana o cambiarte de diana, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente esta desventaja es muy heavy, yo creo que esta es la mayor cagada. Esta junto con el sensor, ¿vale? Son para mí las dos más importantes y las dos más esenciales que tengas repuestos para reparar en el caso de que necesites cambiar algún componente y que el sensor te funcione bien, porque a nadie le hace gracia tirar tres dardos al bull y que de repente te contabilice solo uno o solo dos. Entonces, estas dos, como repito, son las más importantes y a las dos que más peso le doy. Vale, pues llegamos al final del vídeo y quiero daros mi opinión, aunque ya más o menos la habréis madurado a raíz de todo lo que os he contado, pero bueno, 370 euros me costó esta diana, para mí esta diana es funcional, yo me conecto online, puedo jugar contra la gente y no me da mayores problemas, ¿vale? Casos muy puntuales con el sensor, pero puedo funcionar perfectamente. La conexión wifi es bastante fluida, aunque no me dejé conectar a la wifi plus, pero son pequeñas cositas que son suma y sigue, ¿vale? Más cosas, como os he dicho, las dos principales desventajas de esta diana es que si se te rompe algún componente no tienes repuestos y que hay mucha gente que le da fallos el sensor y esto es muy, muy, muy frustrante. De hecho, gastarse 370 euros en una diana, 370 euros para rifar una lotería, ¿no? De que te toque una buena o que te toque una mala, ostras, estás pagando un dinero para comprarte algo bueno, ¿no? Por lo tanto, yo os recomiendo que vayáis a fabricantes de dianas electrónicas que ya tengan comercializadas un gran número de dianas. Si os tenéis que fiar de alguien, fiaros de alguien que ya lleva un bagaje en el mercado, que tenga muchos modelos y que haya comercializado distintos modelos, como os digo. Por ejemplo, VDarts, por ejemplo, Grand Boards, ¿vale? Y buscar, por ejemplo, un consejo que os doy es que os metáis en Facebook y busquéis grupos de Facebook de, por ejemplo, Target Nexus, por ejemplo, yo antes de comprarme la me metí, VDarts España, VDarts Online, Grand Boards Comunidad España, Grand Boards Online, etc, etc, ¿vale? Y ahí seguramente pongan comentarios de, ostras, esta diana no sé qué tal, no es tan buena, no sé qué, ¿por qué me pasa esto? ¿qué problemática hay con no sé cuál? Pues ahí os podéis infiltrar y podéis investigar y espiar problemas o cosas que tengan, ¿vale? Os repito, por ejemplo, mucha gente del grupo de WhatsApp en el que estamos se acabará pasando a Grand Boards, ¿vale? Yo pienso que Grand Boards es ahora mismo de lo mejor, es una marca que tiene muchas dianas en el mercado, cada cual, a su vez que van saliendo, cada una es mejor, muy buena marca y hay una gran comunidad detrás, hay muchos jugadores, es imposible que te conectes y que no haya alguien jugando, entonces, como repito, no me arrepiento de haberme comprado esta diana, ¿vale? Para nada, a mí me sirve, pero acabaré comprándome una Grand Boards, es lo más, lo más, lo más seguro. Así que, pues bueno, este es el final del vídeo, chicos, espero que os haya gustado esta review completa, os he contado absolutamente todo acerca de esta diana y es algo totalmente necesario que sepáis, ¿vale? Entonces, lo dicho, suscríbete si no te has suscrito todavía, déjame un buen me gusta y comenta qué te ha parecido esta diana, abajo en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos y cuidaros mucho. Chao, chao.